Yo quiero agradecer la presencia de todos los sectores productivos. Desde siempre y en cada una de las responsabilidades a lo largo de estos años he demostrado un fuerte interés y compromiso, porque aparte es una provincia muy inspiradora, la provincia de Pendoza. Yo creo que el tiempo que se viene es para gente con experiencia, con capacidad de resolver problemas, de enfrentar situaciones complejas. Nos tenemos que comprometer todos, apuntar en el empleo y la actividad económica. Tenemos que apelar a la racionalidad, al equilibrio, para lo que yo llamo la gran Argentina del desarrollo. Algunos hoy por hoy están proponiendo el cambio, y yo creo que el verdadero cambio en la Argentina es no volver a empezar. Esto no significa no reconocer dificultades. Nunca asumo un desafío si no estoy seguro que voy a poder cumplir las expectativas, que no tenemos los equipos con quien llevarlo adelante, que no tenemos muy clara una planificación estratégica. Yo no creo en la improvisación y los golpes de suerte, creo en la organización. Será que mi carrera deportiva también me marcó muchas cosas. En aquel momento soñaba con ser campeón del mundo, una lancha que mi nombre se acuerda era la gran Argentina. Bueno, hoy yo quiero llevar al Podio Mundial a la Argentina ya desde otro lugar, y para eso es fundamental movilizar como un espíritu y un sentido de unidad, de consenso, de tolerancia, y colaborar con un gobierno nacional para hacer crecer a la provincia de Mendoza y al conjunto del país. Gracias. Gracias.